Cuenta conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes, siempre dispuesto, a ver el mundo como tú, ni lo imaginas, y si me quieres ver feliz, y no te animas, Cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora, Si eres consciente, de la gente que te adora, de ser un poco la razón, de esta canción, y si resulta, que no resulta mi sistema, de quererte, cuenta conmigo nada más, que para verte, y si tuvieras que dejarme, no te ocupes, en un rincón, donde pudieras acordarte, que cuando el tiempo haya pasado, y tengas ganas, en esas ganas, me encontrarás, me encontrarás, cuenta conmigo, cuenta conmigo, y si,